Baja 2015, aquí estamos en un vídeo más de Call of Duty Black Ops 3 Y estamos en una partida personalizada En Nooktown, ya que la han puesto de nuevo Y gratis que diga Y aquí estamos con Rubenator Alex Y Adri Hola Se ha quedado todo rayado Yo este mapa no me lo sé mucho, ¿sabes? Voy a perder Pero si no os veo Es que no os veo, tío Eh, al final hemos dicho Que Tomahawk no valía, pero bueno Sí, sí valía No, no, no valía, no valía Lo hemos dicho, eh A que sí, Adri A que sí, Adri, que lo hemos dicho, tú y yo ¿Qué cara tenéis? Si me habéis dicho que me pongan Tomahawk Me han dicho que sí valía ¡Madre, qué doble! Bueno, pues no matéis ¿Te vale o no valía? No, 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 no Sí, no me lo he puesto No me lo he puesto Vale Pues es tu culpa, no la mía No, que no, Ale, que lo hemos dicho antes Y tú no te enteras No lo hemos dicho ¿Qué cargas eso que sí? Sí ¿Qué me ha puesto? Me ha dicho, amor, si algo ¿Cuánto te vas a ver con más? ¿Qué te me ha puesto? Ay, me has activado Vale, pero que luego... ¿Por qué pasa rápido? Otro tío Eso sí, vale ¿Dónde estáis? No, es que soy uno pesado Nada, tío Madre mía Voy a perder, pero vaya Por un palizón Mierda Madre mía, me estoy sacando aquí la partida del día A cuchillo, ¿eh? What? No, es para el mapa Yo decía que no vale esa mierda, ¿sabes? Eh, toma, Hawks Voy a comer si algo de aquí Vamos a ver ¿Dónde estás? Tío, qué guarro eres, cabrón Qué guarro soy, tío No, tío Mierda Al menos eso sí vale Los Tomahawks, ¿no? No, vale, sí vale Pero es que soy un guarro, tío ¿Qué vale? No Ya está, ya está, tío Muy tío Está bien, encima me tiran Todavía has quedado pillado en el aire No, se hizo esto Eh, no Creo que Creo que te voy a matar a ti, tío No, mierda Vale, me viene por detrás Rubén Si, claro, no sé Siempre me la echáis a mí, cabrón Lo que queráis No, no, no ¿Por qué la tiráis? Sí Casi en cualquiera, tío Avisad Yo espero que no me he puesto nada Pues yo que sé Haber escuchado Haberme avisado Pero si lo estamos diciendo Hay una polla Ay Ay, que yo también me caí ahí Jopa Bonita Está con mi propia carga de choque Qué buena Ay, Rubén Rubén, Rubén Me va a matar Me va a matar No Ah Que viene, que viene Que viene Lo veía, es que lo veía Y Rubén ha tornado por mí Es que, es que De verdad Paquita ayuda, hostil Vamos a por él Vamos a por él Ah, no me va nadie Hola ¿Qué le pasa de mí? No No, no tengo ahí Va a ganar Va a ganar 100% No sé, no sé Yo sabía que yo iba a perder Ah, ¿qué dice? No vale eso, eh No, no, no ¿Cómo vas a matar así? Sí, sí, sí Oye, Ale ¿Cómo se llama la granada que tú llevas? Otra vez Pesados Ya Se ha desconectado Pero Ah, no, no, no Sí, sí, sí ¿Pero por qué te has ido, Adrián? No 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 Bien, HTCQT Bien, HTCQT No vengas a por mí Quien sea Vale, bien, bien Uy Epa, bonito Epa En serio Es que siempre me doy yo con mi propia carga de choque No Venga No sé cuánto esa es No, tío Porque me ve Adri, ya pararás, eh De venir por detrás Que ya pararás De venir por detrás A ver Es que lo hago Eso es lo que haces tú siempre, ¿vale? Siempre A ver, no te vengas Yo Siempre me lo hago Me van a matar de otra forma Siempre Madre mía, Rubén Mira Mira, el centro El centro El centro El único Flash Me quedan tres bajas solo Rubén, no es agua ruso Eh, porque habéis tirado un tomahawk Yo no he tirado ningún tomahawk Yo antes me tiré enfermerado a nadie ¿Ves? Si Rubén y yo no me ponen un tomahawk ¡No! ¡Ah! ¡Cabón, pierdo! Madre mía Eh, Runator, ¿qué haces? Eso, vale Ya sé lo que hacía No sería porque lo habéis dicho En... O me ha ganado Otra vez Pero ya pararéis No, tío No puedo hacer nada De verdad, ¿eh? Eso es una carga de choque Murciélago, ¿eh? No es ningún tomahawk No, no, no Digo eso No digo eso Otra vez me la ha comido Joder, me mandan por detrás Qué guay, ¿eh? Estoy experimentando ¿Cuántas más mangas has puesto El murciélago? Treinta, creo Creo que treinta Está una Está una A ver Si le echa la hora de calor, ¿no? Mejor A ver Tan, tan ¿Sabes cuándo le iba a cuchillar, sabes? Básicamente me ha matado Ya, ya, ya Pasa hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros a mi canal si no lo estáis Ya hasta otro día